Gracias, presidente. Trataré de ajustarme el tiempo porque tenemos muchas comparecencias por delante. Señor Linde, bienvenido de nuevo. Nos vemos últimamente mucho. Efectivamente, usted compareció el 25 de abril de 2017 para informar sobre los presupuestos generables del Estado. Hizo algunas valoraciones sobre cuáles iban a ser la situación de la economía española para ese año. Hizo algunas consideraciones genéricas sobre cuál era la situación del sistema financiero para ese año. Y un mes después el Banco Popular es resuelto, se resuelve o se desintegra casi. Yo creo que el impacto que podía haber tenido sobre la economía española, sobre el sistema financiero español, el que milagrosamente el Banco de Santander en el último momento no hubiera adquirido al Banco Popular por un euro, era de la suficiente magnitud como para que usted hubiera informado a esta Cámara de que había riesgos en el horizonte. Tampoco había que especificar mucho riesgos en el horizonte sobre la posibilidad de una resolución en el banco. Parece que cuando ustedes comparecen aquí todo es maravilloso y de color de rosa. Eso hace que la credibilidad de sus predicciones se quede permanentemente en tela de juicio. Luego yo creo que hay elementos que también hay que resaltar. Nos gustaría que el análisis que hace sobre la evolución del presupuesto fuera un poco más fino. No todas las administraciones públicas se encuentran en una situación de déficit. No todas las administraciones públicas no han hecho el esfuerzo de consolidación fiscal que usted ha trasladado en su discurso. Las administraciones locales y las comunidades autónomas cumplen sobradamente en estos momentos con el objetivo de déficit. En el caso de las administraciones locales incluso tienen en muchas de ellas superávit que estamos discutiendo si por fin vamos a poder permitir que los destinen a inversiones de naturaleza social y financieramente sostenibles. En tercer lugar, parte del análisis se lo ha trasladado ya el señor Saura. Si no, no me repetiré. Se encuentran tan pegados a nuestro discurso últimamente el Partido Socialista que es difícilmente distinguible. Hace un año presentamos unos presupuestos alternativos. Les parecían una locura. Este año los presentan con los mismos números que los nuestros. Bienvenidos al lado bonito de la fuerza, señor Saura. Bueno, pero hay elementos que me parece que quedan en el aire. Uno de los elementos que en la comparecencia del ministro de la semana pasada, del ministro de Economía, poníamos sobre la mesa, era que empezaba a debilitarse el principal motor de la economía española, que era el consumo interno. Es decir, que empezábamos a ver cómo había tendencia a que ese consumo interno se debilitaba y que eso podía repercutir sobre las estimaciones de crecimiento de la economía española, siendo ese, como usted bien sabe, uno de los principales elementos de impulso. No es difícil que eso ocurra, y aquí sí le voy a pedir su opinión, cuando el salario hora en la Eurozona en este año ha crecido al 2% y en España solo ha crecido al 0,4%. Es decir, los salarios en el resto de Europa están creciendo cinco veces más que en España. ¿Qué valoración le merece el que se esté manteniendo este nivel de contención salarial cuando se supone que estamos en una fase de recuperación que se debería estar trasladando de forma intensa al conjunto de la ciudadanía? Entre otras cosas porque el informe del semestre europeo de la Comisión Europea, que usted debe conocer también, señala cómo el crecimiento que se está produciendo en estos países, en estos momentos en este país, no es de naturaleza inclusiva, sino que es de naturaleza genera y profundiza en la desigualdad, a pesar de que la contribución al empleo alivia en algo esas tendencias de la desigualdad. De manera que me gustaría saber qué valoración hace, si lo que debemos seguir es, como usted es dado a hacer declaraciones condundentes con ciertos temas, a ver si es partidario de mantener la contención salarial, la devaluación salarial, o apuesta por incrementos salariales que permitan recuperar el consumo interno y que permitan estimular en mayor medida la economía. En cuarto o quinto lugar, todo el mundo ya sabe qué piensa usted, al menos personalmente, del sistema público de pensiones, de la situación de los pensionistas, del complemento. El otro día lo explicaba también en su comparecencia la semana pasada, pero nos gustaría saber algo más sobre eso, ya le insisto, porque creo que es necesario poner transparencia sobre las instituciones públicas, y entonces me gustaría saber algo más sobre la mutualidad de pensiones que beneficien al personal del Banco de España de mayor antigüedad, y sobre las cuales les pregunté la semana pasada, porque eso puede poner un cierto equilibrio sobre sus valoraciones a la hora de valorar el sistema público de pensiones. Luego hay otra cuestión que me llama la atención. Sigue apostando por la contención del gasto público, pero es algo que no vemos que se haya producido en la institución que usted gobierna, preside, en estos últimos años. Es sorprendente que en el año 2012, cuando usted se incorpora al Gobierno del Banco de España, tuviera el Banco de España una plantilla de 2.600 personas, incluyendo las sucursales, y en estos momentos hay 2.930, teniendo en cuenta la cantidad de jubilaciones que se hayan producido durante todo este tiempo y el vaciado tan intenso de competencias que se ha producido. Nos sorprende que al mismo tiempo que se hacía un esfuerzo de austeridad en el resto de Administraciones públicas y se establecía una tasa de reposición que en ningún caso llegaba al 100%, en el caso del Banco de España la plantilla haya aumentado en estos tiempos, por saber si empezaron a disfrutar ustedes del crecimiento económico antes que el resto del conjunto del Estado. Es más, usted ha anunciado un incremento de las contrataciones para este año del 4,5% de la plantilla. Nos gustaría saber a qué atienden esas contrataciones y bajo qué régimen se va a producir, porque la ley de autonomía que le rige la institución que usted preside y sus actuaciones no es autonomía para el diseño de la política monetaria y la instrumentación de la política monetaria, pero no para mantener una pauta de contratación distinta a la del resto de Administraciones. Es más, ustedes tienen una partida de retribución variable para los empleados que también se ha incrementado en estos últimos años, de 917.000 euros en 2013 a 2.171.000 euros en 2017. ¿Hay menos actividad? ¿Reparten mejor? ¿Las primas a qué criterio obedecen? Añadido al hecho de algo sobre lo cual no me contestó la semana pasada, y voy a volver a intentarlo por si tuviera suerte esta tarde, que es la contratación de auditores externos. Hay un informe que se ha hecho llegar a la Comisión de Investigación del Rescate Financiero donde se cuestiona la legalidad de esas contrataciones de auditoría externa y nos gustaría saber cómo es posible que se contrate a más personal auditores externos y haya menos competencias. Explíquenoslo porque nos casa mal. Y luego, simplemente por poner un poco de justicia en una de sus declaraciones, que igual a este señor no le gustó escuchar lo que usted dijo. Y con esto cierro, presidente. Usted dijo que los informes de la Intervención General de la Administración del Estado estaban hechos por personas que no tenían capacidad ni conocimiento de supervisión económica. Automáticamente, al correo de este humilde diputado llegó el perfil de una de las personas que hace esos informes, el señor Rafael Muñoz López Carmona, que es director de Auditoría Interna e Inspección del Fondo Monetario Internacional, consejero financiero de la Misión Permanente de España en las Naciones Unidas, representante de España en la Quinta Comisión de la Asamblea General de Interventos Generales de Estado. Igual debería pedirle disculpas a este señor por haber cuestionado su profesionalidad a la hora de decirle que los informes que ustedes realizan son, en muchos casos, aligerados desde la Dirección del Banco. Muchas gracias, presidente.